La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández declaró que Marcos Martínez es un preso de su delincuencia porque actuó como un delincuente utilizando documentos falsos Con esas palabras rechazó la acusación del comunicador y abogado de que es un preso político de ella y del expresidente Leonel Fernández Dice que él es un preso de la justicia y que gracias al señor van avanzando, van haciendo justicia Así expresó la ex primera dama de la república quien agregó que confía que la justicia terrenal seguirá haciendo su parte 3 noticias en el 3 La sequía que afecta a la república dominicana ha causado estragos en la producción de leche de la región norte Así reveló el ministro de agricultura Luis Ramón Rodríguez Dijo que para mitigar los daños, agricultura asiste a los ganaderos con caña de azúcar, vacas de heno y pulpa de cítricos para que alimenten a las reces También ha puesto a disposición de los lecheros dos camiones cisterna para la distribución continua de agua en la zona Dicen que están trabajando para que los animales no mueran El animal puede bajar de producción, puede enflaquecer, pero una vez muere por hambre o por sed Deprime demasiado a los productores y sería una tragedia Es por eso que trabajan para que los animales por lo menos sobrevivan a la sequía 3 noticias en el 3 El Senado aprobó un proyecto de ley mediante el cual sería elevado a 7 años el tiempo que deben tener los vehículos para poder ser importados a territorio dominicano La pieza modifica el párrafo cuarto del artículo 2 de la Ley de Reforma Tributaria 147-00 Relativa a la importación de vehículos usados El cual actualmente establece que el tiempo de uso de estos no debe ser mayor de 5 años Este proyecto para ser convertido en ley debe ser aprobado en la Cámara de Diputados Los senadores lo declararon de urgencia y lo aprobaron en dos lecturas consecutivas También sancionaron una resolución sobre actualización y ajustes del marco legal del DR-CAFTA de la autoría del senador Charles Mariotti ¡Suscríbete al canal!